Hola amigos de Educación, estamos en el Centro Comunitario Terrenos Nacionales, donde haremos unas preguntas de mucho interés para todos ustedes. Hola, buenos días. Buenos días. Bien, gracias. Te damos las gracias por habernos adecuado a las puertas de este Centro Comunitario y que nos permitan hacerse unas preguntas. ¿Y cuál es la dirección de este centro? Es Calle Jiropalito, en el Centro Comunitario Terrenos Nacionales. ¿Y en cuánto tiempo tienes de servicio en este Centro Comunitario? Tengo un año y medio. ¿Y cuáles son las actividades que ofrecen? Tenemos diferentes actividades, tenemos un bar, un bar, un box, un país urbano, repetición, inglés, corticoncepción, asistente educativa, preparatoria, primaria y secundaria, técnica y computación. Ahorita en la mañana estábamos viendo que llegó un candor de luterna y hablábamos a aquel de allá afuera. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es que tenemos un beneficio de la leche por dos galones y que les salen de cinco personas en la comunidad está produciendo el servicio que es este, y venden todos los días. No, nada más martes y jueves y nueve de la mañana. ¿Y las actividades que esperan en este Centro y horarios 10? Por ejemplo, el de las psicólogas, tenemos psicólogas de nueve a dos, el doctor, el médico general, en el que se hace mucho en la mañana a diez de la tarde, en la tarde. Por ejemplo, las escrituras de juro tienen los viernes de la noche a dos, la biblioteca tenemos abierto desde la media de la mañana hasta las cuatro de la tarde, tal cuando viene de tres a siete de la tarde, cocina viene de nueve a doce, unboxing viene martes y jueves de seis a diez, corte y confección de nueve a doce y de tres a seis, a computación básica lunes, martes y miércoles de doce a dos y de dos a cuatro, estética de nueve a doce y de tres a seis, lo que es lunes, martes y jueves. Los viernes vienen nueve a doce y de tres a seis de la tarde, hawaiano, martes y jueves de cuatro y media a diez de la tarde, preparatorial lunes, miércoles y viernes de mavera de la mañana a dos y de tres, preparados también vienen de mavera a doce, primaria secundaria es el lunes y jueves de tres y media a cinco de la tarde, tejido en bolsa viene de lunes a viernes de tres de la tarde a cinco de la tarde, culpón, nada más de escuro el lunes de cuatro y media a diez de la tarde, regularización educativa, lunes, martes y miércoles de tres a cinco, baile urbano, martes y jueves de doce a tres. ¿Y las actividades tienen las dos costas? No todas, tenemos ahorita lo que tenemos es el artículo de su programa, lo que viene siendo regularización, inglés, tenemos estética, regularización, taekwondo, baile urbano, computación y completamente gratis. Ok, muchas gracias. ¿Cómo te aseguras que el personal que imparte las clases o los talleres está capacitado? Primeramente les pedimos que tengan reconocimientos o constancias que hayan tomado algún curso de taller que no quieren dar aquí. Después les pedimos que vayan a la Secretaría de Trabajo para que le pongan una costa que hayan tomado un día hasta el 50 de la tarde. ¿Ya con estos aparatistas de que la hacen un ejercicio y los ponen un pará? Sí, porque nos traen los papeles de la utilidad y copia y después de que vienen de la Secretaría las situaciones más vales y ya tienen conocimiento. ¿Las actividades que se dan aquí son para niños, niñas, jóvenes y personas adultas? Sí, así es, tenemos el 24, hawaiano, baile urbano, tipo, que son los dos, también para los jóvenes y niños, así es, va más difícil para ellos, para las mamás de casa, como el niño, 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 el niño. ¿Qué satisfacción tienes en lo personal? De este Centro Comunitario. Es absolutamente difícil que la comunidad se vuelve como familia. Cuando me digan y se tocan, y dicen buenos días, te trajimos, tienen algo que comer. Eso, pues no hay precio, la verdad, porque ganan la sanción. Con actos y de beneficios para la comunidad. Y más que nada, su pueblo. Y cuando dicen gracias, eso es lo hace. ¿Ya se ha encontrado con aquí un reto para mantener el centro funcional? Al principio, cuando llegué al centro comunitario, la comunidad no se trataba tanto. Mi reto fue que empezara el centro a verse por un gran movimiento de la comunidad cercana y que compartiera y que atendiera lo que se está haciendo. ¿Y qué es lo que es un reto? ¿Atraer una gente a la 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 gente? ¿Tienes alguna anécdota curiosa, chistosa que te haya sucedido en las actividades que has tenido en este centro funcional? ¿Anécdota? Pues la verdad, aquí hay anécdota anécdota no, pero sí que se tomen en cuenta las anécdotas para un programa o por ejemplo estética. Llegué aquí en enero para aprender a la graduación, porque le tomaron en cuenta y me sentí que ya pasaron a participar en la conferencia y de hecho, por ejemplo, fui modelo de la salud. De bonito ver la estudiación, de bonita gente que me involucra. Sí, de bonito ver la estudiación, de bonita gente que me involucra. ¿Y a mí qué mensaje le envía al público de esta educación para que apuran al centro comunitario más cercano y se beneficie de las actividades? Yo les haría la invitación a que se prestaran a cualquier centro comunitario, que nos sigan ustedes, que tomen alguna actividad. Tenemos actividades de gratis, y lo más caro, crean que no son más de 50 pesos como un taller, pero vale la pena, les hago la invitación a que se presten un centro comunitario y aprendan. Eso me genera mucho. ¿Tú crees que las actividades que se deben hacer en el centro de los centros comunitarios apoyan el desarrollo y que tengan una mejor calidad de vida? Así es. Nos agradezco mucho. Hemos sacado con drogas. Sí, la verdad. Te damos las gracias por habernos permitido esta entrevista para que la gente de la educación conozca los beneficios que puedan tener de estos centros comunitarios. Muchas gracias. Gracias a ustedes.